buenas noches saludos a todos bienvenidos nuevamente a este su canal los secretos de la regla que invisa buenos días buenas tardes depende del país y la hora en que me estén viendo las personas muchas gracias a todas las personas que han decidido unirse a este canal bueno les agradezco que se suscriban porque eso me motiva bastante a seguir subiendo vídeos relacionados con la regla que invisa el santo cristo del buen viaje de verdad que me motiva bastante ya que vas a ver el vídeo suscríbete no quita nada no se te va a cobrar por eso al contrario es muy importante este no está de más darle las gracias a todos los que ven este vídeo los de méxico los de ecuador los de perú colombia argentina que tengo varios por allá y en venezuela mis hijas el vídeo de hoy es muy reflexivo en cuanto a la regla que invisa así como hay personas que me han felicitado hay personas pues que me han criticado sobre todo hay una persona porque me escribió dijo que los libros que leía me estaban volviendo loco como queriendo decir que todo es una locura yo no le falta respeto a nadie no vea este canal si usted se cree superior si usted cree que este canal no le aporta ningún grado de cultura o no le aporta nada que lo ayude en su religión no lo vea dedíquese a lo suyo vea lo suyo y oriente a los suyos de acuerdo a lo que usted sabe yo no hago proselitismo con la religión o sea no por medio de esto el papá el hijo el otro tienen que estar involucrados en las religiones como muchas personas lo hace de eso quiero hablar en este vídeo este es un mensaje para la mayoría de las personas todos los que quieren ser paleros en en algún momento si el que es palero o el que va a ser palero está en una casa donde su padrino desde el primer momento le dice que tanto él como su esposa como sus hijos como su papá y hasta el perro tienen que ser palero con la intención de que le paguen porque gratis no lo va a hacer eso es proselitismo religioso eso no debe hacerse porque uno es palero o se raya o está en esta creencia es porque se nos marca porque de esa manera o nacemos para eso pero no todo el que te llegue a ti porque tú lo ves te dicen y entonces tiene el dinero como pagarlo le van a quitar ese dinero porque eso es lo que quieren hacer pero así me ha conseguido personas que porque yo no soy de su agrado porque así se han comunicado conmigo y me han dicho que les ha abierto los ojos y que gracias a los a los vídeos que he hecho este se han dado cuenta pues de que han sido estafados que hay que se han aprovechado de ellos que no son buenos padrinos que los han abandonado porque este canal lo ve lo ven tatas que han abandonado sus hijos o sus ahijados y los ven ahijados que han sido abandonados por ellos mismos también por otros bien entonces esto es un consejo cuando usted se consiga que en una casa de un monazo o un templo como se llaman en la regla que invisa un templo que a usted todo su familia tiene que hacerse palero eso es mentira eso no es así simplemente quieren aprovecharse de su dinero y eso es todo bueno con las personas que me han dicho eso pues abranos ojos que es lo más importante a todas estas también le traigo como reflexión que si usted quiere hacerse palero y piensa que en esta creencia el mejor palero es aquel que publica en facebook publica en instagram o publica en su estado amenazas con los infumbes como que me lo dijo un infume lo que no me dices tú este antes de que tú lo sepas ya me infume me lo ha dicho o sea todas esas cosas e imágenes que colocan allí y amenazas no se meta palero porque eso es mentira el palero es una persona de mucha fe sobre todo si es quimbicero de mucho amor por el prójimo no andamos pendiente del chisme y la vida de otro nosotros los paleros de la regla que invisa que llevamos la religión como es no estamos pendientes de lo que hace otro palero para criticarlo ni tenemos una casa de palero que se ve involucrada en chisme ni en problemas muy bien entonces si la persona no está acostumbrada a eso y va a venir a hacerse palero y se consigue una casa que lo quiere llevar por buen camino no va a ser esta casa la que va a permitir esas cosas malas que anteriormente dije muy bien entonces si usted se va a hacer buen religioso lógicamente debe comenzar por un buen monanzo o un buen tata que lo guíe muy bien para que de esta manera tenga un buen recorrido dentro de la regla por allí hubo una persona que me escribió y me dijo que no hablara tanto pero que hablara algo de guanafilo con mayombe o como se le conoce en otra parte como guanafilo con molenda bueno guanafilo con mayombe es un pacto que hizo Andrés Petit allá en Cuba con un tata de mayombe donde se hicieron un reto donde uno de ellos cantaba y Andrés Facundo pues venció a través de su báculo con algunos actos que hacía y ellos cruzaron bastones cruzar bastones es que se unieron guanafilo con mayombe pero eso es más de decir lo mismo porque Andrés Petit era mayombe y por ser mayombe él involucró dentro de esta regla de palo o dentro de esta regla de la regla que invisa muchas cosas de mayombe también de catolicismo y también de la hocha también hay personas yo en un audio dije que él era babalado pues que así aparece un escrito hay personas que dicen que no lo era yo se los respeto lógicamente pero así como estoy yo está usted a través de los escritos y de la historia porque nosotros no lo vimos ni lo conocemos ni lo conocimos en vida entonces no referimos a la biografía de las cosas que sucedieron muy bien entonces es válido lo que usted dice y es válido pues lo que yo aporto también con este grado de humildad sin pasar por encima de nadie simplemente tengo un canal para compartir las cosas también es bueno y propicio el momento de aclarar una pregunta que me hizo una persona en cuanto a que si nosotros los paleros podíamos como hacíamos para ir de un sitio a otro si teníamos que hacer un acto de iniciación de palería o de rayar a una persona en otra parte sino como hacíamos para llevarnos la prenda porque tenemos que rayar en la prenda bueno yo le voy a explicar lo siguiente en África ellos se llevan como una prenda un poco más pequeña y un kinikini perdón y hacen su acto ceremonial y esa esa prenda como más pequeña que es como un lucero guía le sirve como fundamento y hacen su acto aquí en Cuba donde nació esta regla afrocubana que no es africana es con antecedentes africanos pero es afrocubana nosotros con el fundamento principal tenemos uno o dos vititis uno que es ciego y otro que es con espejo perfecto esos dos cachitos que uno es ciego que no tiene espejo y el otro tiene tiene espejo son dos empacas que se llaman empacas un empaca ciego y un empaca vititis menso menso es espejo y el otro es un empaca no tiene espejo como no vemos lo ahumamos y ahí vemos lo que queremos ver o lo que de acuerdo a nuestra media unidad podemos ver y el otro que es ciego tapado no funciona como una prenda esos dos cachos no funcionan como una prenda entonces en ese que es ciego nosotros rayamos lo desalmamos e inclusive con él pues fundamentamos hasta la prenda que nace de allí o el gajo que nace de allí en el país o en la ciudad donde sea muy bien que quiero decir con esto si eso nos sirve a nosotros para ir a fundamentar entonces también le sirve a usted cuando se raya en este país para que se lo lleve y fundamente ella su prenda porque si ya va fundamentado ese vititi como una prenda para usted es porque entonces ella ella puede crecer igual porque fíjese bien que ciencia tiene que yo vaya a rayarme a Cuba si no me puedo traer mi prenda como armo yo mi prenda aquí o como la como la armo si yo no la puedo armar supuestamente porque no tengo el conocimiento entonces este vititi ciego sirve para dos funciones la de que usted vaya allá y le fundamente y lo raye y haga esa prenda con ese vititi con ese perdón con ese empaca ciego dije vititi pero corrijo con ese empaca ciego y se fundamente su prenda bien ahora si usted viene aquí y se raya como se lleva usted su prenda no se puede llevar ese caldero con todo lo que está allá adentro aparte de que pesa muchísimo mire todo lo que se va a llevar lógicamente no lo van a dejar pasar por aeropuerto ni por tierra tampoco porque le van a revisar todo y hay cosas que no le van a dejar pasar entonces fundamentamos un empaca para esa persona como una prenda se le da el conocimiento y esa persona ya con ese conocimiento y ese empaca tiene su prenda porque si esta empaca sirve como prenda para mí para yo ir allá también sirve como prenda para él para que él se la lleve entonces hay dos formas o yo voy allá y lo fundamento allá y se la hago allá o él viene aquí se fundamenta aquí y se lleva el empaca porque la prenda completa no se la va a poder llevar entonces aclaro esto porque hay personas que les da pena preguntarlo y hay tata que no dan la solución o hay padres maestros que no dan la solución pero lo que es bueno para uno es bueno para el otro es lógico y esta sabiduría se ve a través del tiempo muy bien ya habiendo aclarado porque he ido aclarando varios puntos ahorita aclaré el de los empacas el de los vititi ahora voy a aclarar otra pregunta ¿qué llevan dentro? el empaca ciego lleva todo lo que lleva la prenda es una prenda pequeña básicamente en miniatura y hay una persona que me pregunta pero una prenda grande es más efectiva que una pequeña no un Cristo pequeño puede más que un Cristo grande pregunto un Cristo pequeño es más poderoso que un Cristo grande no es la misma fe es la misma fuerza funciona igual una prenda pequeña tiene la misma fuerza que una grande a diferencia que una prenda pequeña puede estar dentro un empaca y puede llevarse la grande no se puede llevar porque no la dejan pasar no va a pasar ya entendimos diferencia entre un empaca y un vititi menso el empaca es ciego no se ve el vititi es el cachito o el cacho el cuerno de toro de vaca que lleva de arriba un espejo y a él lo ahumamos y por él vemos ese es un vititi menso podemos tener los dos se recomienda o es que debe tener por su fundamento principal dos el empaca ciego y el empaca vititi menso dos no importa que tenga muchas prendas pero de la principal dos esos dos y con ellos domina el resto consulta y domina el resto por allí también me preguntaron que si nosotros pues tirábamos caracoles como como en hocha en en cuba existe la primera orden de san benito de palermo ellos tiran los encobos o caracoles o cauris pero se le conoce en nuestra regla como en cobo son 16 tiradas si se hace si lo hacemos tiramos chamalones chamalongos claro también tiramos chamalongos o siamalongos porque cuando digo chamalongo la gente dice eso no existe porque existen siamalongos eso cambia de acuerdo a la cultura yo lo digo así el inglés lo dirá de otra manera el español le dirá otro pero es el mismo chamalongo entonces no porque yo lo mencione de una manera o alguien lo mencione de otra manera o en brasil con el acento portugués lo mencionen de otra forma no es el chamalongo por ahí una persona me dijo mira ustedes echan chamalones yo sé que son chamalongos y le dije que sí entonces me dice otra persona pero no eso no puede ser porque no se llaman chamalones se llaman chamalongo si yo le entiendo lo que me quiere decir y sería una falta de respeto yo ponerme en tú y dame y llegar a corregir gramática y a corregirle cosas a personas que no conocen de la creencia solo le dije que sí y en otra oportunidad le diré mira ese pero se le conoce más como chamalongo pero nosotros decimos chamalongo ¿qué tal? y es que se tiene menos fe por eso porque hay gente que se pasa en lo que al contexto cultural de la religión se refiere muy bien entonces cosas como esas fíjense que también me preguntaron porque estoy aclarando varias dudas también me preguntaron que si es verdad que en la regla que invisa el santo cristo del buen viaje hay un traje de hábito como los monjes le dije que sí existe en la primera orden y en la séptima o cuarta orden en Cuba lo usan aquí yo no lo uso pero lo voy a usar ¿por qué no? y tiene su emblema entonces hay personas que creen que la regla que invisa del santo cristo del buen viaje es solamente la parte que tiene con mayombe o que tiene algunos rasgos brillumba e inclusive hay algunos que tienen algo de cruce con chamalongo aquí en Venezuela no, no eso tiene esta creencia esta forma forman esta esta cultura que Andrés Petit colocó en nosotros bien entonces esta regla es muy extensa y muy católica muchísimo también también por allí me preguntaron ¿qué prenda o qué fundamento recibe un iniciado en esta regla? bueno mire le voy a contar aquí varía un poco porque hay casas o templos de la regla que invisa que van más hacia mayombe hay otras que inclusive van más hacia brillumba y hay unas que se inclinan a chamalongo y solo de quimbisa tienen es el nombre nada más regla quimbisa del santo cristo del buen viaje es lo único que tienen porque lo demás lo hacen de acuerdo a su creencia pero eso es aceptable pues en Venezuela porque nosotros no estamos en Cuba donde esto nació pero yo trato de hacer las cosas como más o menos lo mejor que se puede y como se me enseñó lo más lógico es que usted reciba un lucero un lucero en cuyo que a veces a veces lo he visto fundamentado en un caldero de hierro y a veces los he visto fundamentado en lo que se llama una freidora o una tinaja pequeña de arcilla como los he visto sin eso lo he visto como los he hecho nada más ¿por qué? porque la gente quiere que se lo haga así para poderlo llevar de un lado a otro y no cargarle en base adicional a este reciben un zarabanda en cuyo interior va zarabanda que viene siendo como gu y guatariambos que viene siendo como chose entonces ahí tendrían los tres guerreros que se utilizan en ocho que tendríamos allí y que que trabajo puede hacer el palero que se inició recibiendo zarabanda que tiene guatariambos todos los trabajos todos los trabajos lo puede hacer ese es porque es un ciervo él es un ciervo o anguleyo pues vamos a ponerle anguleyo o ciervo o un pino nuevo que tiene eso posterior paso sería hacerlo padre maestro o tata o yaya o madre maestra o madre perdón padre o madre que es cuando recibe el fundamento principal cual recibe usted por su casa de palo vaya usted a saber por la regla que invisa recibimos una inspiración católica que mayormente vienen a ser entre las entre los impungos africanos congos de no estar ninguno de ellos en mi casa de no ser aceptado por ninguno de ellos en esta inspiración católica que se hace de dos maneras aquí allá en su casa en su templo no sé pero en las que yo he visto de brillumba de mayombe son casi similares se hacen bien sea por consulta de chamalongos puede ser con una misa espiritual o de investigación antes o se puede hacer la misma noche que se va a rayar y entonces sale esa inspiración católica que puede ser San Pedro que en la santería de Jogún en la pared de Sarabanda póngase usted que 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 siete rayos que es insasi o de repente siete rayos que viene siendo chango en la santería entonces él recibe ese fundamento que es su inspiración católica que es para trabajar para rayar para cosas muy puntuales y muy serias y ya con esas tres prendas él puede hacer cualquier cosa con esos tres fundamentos tendríamos que decirle fundamento principal y las otras en ganga a que deben tener un infumbe si primero el infuri que son los espíritus muertos que pasan a ser infumbe cuando están dentro de ellos de dos maneras con hueso o con matari ya estamos en el siglo 21 y la mayoría de las reglas de palo lo hacen a través de los matari muy bien muy poca muy poca creencia utilizan en estos días el hueso de un infumbe sin embargo si se da si se da hay dos maneras y esas son las dos que se utiliza en la séptima orden en Cuba pues ellos utilizan el matari para traerlo con unos secretos que se hacen y se involucran y se colocan dentro de la cazuela bien como en la primera orden obligatoriamente utilizan el hueso del infumbe ves ahora de cual es usted y como lo hace usted ya esa es decisión de cada casa porque que es lo que pasa se han ido se han ido mucho a la estafa y a la mentira van al cementerio cualquier hueso que agarran agarran el nombre de cualquier cosa de cualquier de cualquier muerto y dicen este y resulta que no es y resulta que los sepultureros que están vendiendo los huesos del mismo muerto venden todos los huesos y le ponen otros nombres y es el mismo muerto entonces usted va y con su trabajo religioso hace sus cosas como es y usted sabe cual es en realidad lo que usted está entregando tiene que ser un tata de confianza una persona honesta que en verdad entrega a usted sus fundamentos como tiene que ser entonces es allí donde nosotros debemos estar claros como se hacen las cosas y para que eso suceda bien no hay nada mejor que ir cada quien directamente al campo santo y hacer su trabajo muy bien porque de esta manera pues todo queda mejor bueno este he aclarado algunas dudas pienso que síganme escribiendo y seguiremos conversando sobre esto otra vez voy a aclarar lo siguiente hay personas que me preguntan ¿por qué su monazón es tan oscuro? no es así porque a mí me gusta así me gusta el suspenso me gusta porque hay cosas que no puedo mostrar pero con la sola presencia de lo poco que tengo y hago así en mi monanzo o en mi templo las cosas salen bien este para despedirme me queda hacer una reflexión que con mucho agrado para las personas que están suscritas piensen esto siempre todos los días si se hicieron paleros porque pensaban que aquí era una varita mágica con la que usted como la película de Harry Potter usted iba a levantarla e iba a ser así y todo se le iba a convertir se equivocó aquí es de fe de trabajo de honradez dedicación de no abandonar a sus aijados de atenderlos en el momento que ellos necesiten sea a distancia o sea presencial si usted como padre maestro o como tata no está dispuesto a cumplir con eso no engañe a nadie porque las cosas se le van a ir volteando y después usted va a decir que la religión no sirve no la religión no sirve no usted no sirve cuando alguien le diga a ustedes de mí mire yo soy ahijado de ese tata que está allí que sale en youtube llámeme y yo le diré si es o no es porque todos los tengo anotados bien tengo mi registro porque hay personas por allí que que hablan tonterías no y entonces hay que siempre estar pendiente bueno la bendición para todos espero que se suscriban suscríbanse lo más pronto posible para que le sigan llegando sus videos oiga si ya vio el video o lo está viendo suscríbete te va a llegar te va a llegar una bendición suscríbete y verás que esta prenda que está acá está en ganga te va a ayudar nos vemos bendiciones salam alekua salam alekua salam alekua salam alekua salam alekua